¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hay tantos familiares del señor Darío Baila! ¡Desde Lima! ¡Para ti, San Antonio de Cachi! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias, muchísimas gracias! ¡Ahí está la familia, Pájima! ¡Ahí está la familia, Pájima! ¡Y yo soy la familia, Pájima! ¡Ahí está la familia, Pájima! ¡ warnas la familia, Pájima! ¡Oslo ¡Ay, ay, ¡ién ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! La gata no, ahí que bonito, 3 por 10, Marisa única, que bonito, miren muchachos, como bailan las guaymigas, de donde son 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 las guaymigas. La gata no, ahí que bonito, miren muchachos, como bailan las guaymigas. La gata no, ahí que bonito, miren muchachos, como bailan las guaymigas, de donde son las guaymigas, de donde son las guaymigas. La gata no, ahí que bonito, miren muchachos, como bailan las guaymigas, de donde son las guaymigas, de donde son las guaymigas. La gata no, ahí que bonito, miren muchachos, como bailan las guaymigas, de donde son las guaymigas, de donde son las guaymigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!